¡Hola! Me llamo Verónica Osorio Moreno. Y yo soy Alejandro González Sendejas. Somos dos bibliotutores del municipio de León, en el estado de Guanajuato. Trabajamos en la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, Wilberto Jiménez Moreno. Y formamos parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, te ayudaremos con tus tareas. Hoy, en este video, te hablaremos del proyecto Mi Familia y Yo. Este tema forma parte del libro Conocimiento del Medio, del primer año de primaria, bloque 3, Eje, Cultura y Vida Social. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a realizar un árbol genealógico de cómo está integrada tu familia, de qué manera te apoyan y recordar un momento especial de la historia de tu familia. Para ayudarte con tu tarea, te pondremos dos ejemplos de las actividades que debes realizar. Son muy sencillas. Para el primer ejemplo, vamos a ir a la página 173 de tu libro, que es el que se encuentra a continuación. Vamos a dibujar cada uno de los miembros de tu familia. Yo aquí voy a dibujar a mi papá. Le voy a poner lentes, ya que mi papá usa lentes. Y le voy a poner un sombrero que mi papá a veces usa. Vamos a dibujar aquí a mi mamá. Vamos a ponerle los aretes largos que ella usa. Y el cabello largo. Después vamos a ir a dibujar a mi hermano Beto. Mi hermano Beto siempre está sonriendo. Y como no se peina, vamos a ponerle los pelos parados. Y por último me voy a dibujar yo. Yo, al igual que mi papá, uso lentes. Listo. Vamos a ponerle los nombres. Papá. Mamá. Beto. Y yo. Cuando termines, vamos a recortar cada uno de los retratos que acabamos de dibujar. Vamos a recortar a papá. Vamos a tratar de recortar en la línea punteada. Con mucho cuidado para no cortarnos. Cortamos a mi papá. Cortamos a Beto. Ah, no, este soy yo. Si se dificulta utilizar las tijeras, puedes pedirle apoyo a un familiar. Este es mi mamá. Y por último, mi hermano Beto. Una vez que terminemos de recortar, vamos a ir a la página 151 para formar un árbol genealógico. Aquí yo ya me adelanté y puse unas líneas que me van a ayudar a trazar este árbol genealógico. A continuación, voy a pegar con lápiz adhesivo a cada uno de los miembros de mi familia. Aquí voy a pegar a mi papá. Después, mi mamá. Ponemos un poco de resistol en las orillas del retrato. Pongo a mi mamá. Después pongo a Beto, que es el hermano mayor. Y por último, yo. Tú en tu casa puedes utilizar colores, crayolas, plumones o lo que tengas para que tu árbol genealógico quede mejor. Y aquí está el árbol genealógico. ¿Lo ves? Todo fue muy fácil. Te recomendamos que pongas atención en estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. El primer consejo, en caso de que aún no sepas leer, pide por favor el apoyo a tus papás o a un hermano mayor. Segundo consejo. Para recortar los rostros, utiliza tijeras escolares de punta redonda. Y recorta con mucho cuidado. Así evitarás un accidente. Tercer consejo. Para pegar tus recortables, te recomendamos que utilices lápiz adhesivo. De esta manera, evitarás manchar tu trabajo. Por último, también queremos recomendarte que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública para que así te faciliten tu tarea. Primera recomendación. Este título es una colección de valores en donde esta es escrita por Regina Burge. Y este título se llama Compartir es amar. Este título, Siguiendo las reglas. Y por último, Puedes contar conmigo. La siguiente recomendación que queremos hacer son estos libros de Anthony Brown. Es un autor estupendo que ha escrito bastantes libros. El primero de ellos se llama El Libro de los Cerdos. El siguiente, Ramón Preocupón. Y el tercero, El Zoológico. Todos estos libros los puedes encontrar en nuestra Biblioteca Central Estatal de Guanajuato. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Recuerda, yo soy tu bibliotutor, Verónica Osorio Moreno. Y yo soy Alejandro González Cendejas. Nos vemos hasta la próxima.